a Guillermo Barroso Esqueroto como entrenador. Bueno, yo creo que siempre mantiene su idea, siempre su idea creo que es algo que nos ha marcado mucho a nosotros porque siempre él ha remarcado lo que ha querido, lo que pide, siempre tiene una idea clara y yo creo que eso ha sido muy importante para nosotros entender lo que pide él y bueno, hemos tratado de ir mejorando, de ir haciendo las cosas que él ha tenido desde el primer momento que yo llegué acá, siempre ha tenido su idea y bueno, creo que eso es lo que ha hecho que Boca cada día sea mejor. Es algo único, lo que pasa en la bombonera creo que es una bonita oportunidad para la selección, yo creo que la gente, la bombonera es diferente a las demás luchadas entonces yo creo que más allá de todo eso, también depende de lo que puedan hacer los jugadores en la cancha y creo que hay que disfrutar mucho de la gente porque la gente, yo sé que siempre te apoya, empatando, ganando, siempre sientes tú esa motivación de la gente cuando Boca antes te alienta para que es el máximo entonces yo creo que es una linda oportunidad para la selección y jugar en esta cancha y bueno, espero que hagan el mejor provecho de todo eso. desde que llegué, no paso en el hincha y el amor propio es ganar la Libertadores tenemos la oportunidad, la gente que viene de estar, de estar en competencia en la Copa de Libertadores, bueno, esperamos hacer un buen torneo y que bueno, a la Dios quiera que eso nos pueda dar esa bendición de dar esa alegría al hincha que está esperando ya hace un tiempo poder disfrutar nuevamente un título de Copa de Libertadores esperemos con la ayuda de Dios que se pueda dar y bueno, ahorita ya hay que pensar en lo que tenemos al frente que es la Copa Argentina, la Liga y ya después de eso, ya empezar en lo que viene el año que viene Vos te quedas a jugar a Libertadores con Boca, ¿no? Sí, 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 claro, obviamente esa es la idea y bueno, Dios quiera que todo pueda salir bien este semestre y que ya se pueda llegar más tranquilo el año que viene para el inicio de campeonato pero obviamente estoy contento estoy pensando en Boca y bueno, esperemos seguir aportando de donde más se pueda lo mejor para el equipo.